Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuestas de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Gracias.